hoy estamos en más en agosto 8 de 2014 vamos a empezar una liberación y me encuentro acá en mi estado washington y no se encuentra en qué país que está tu hermano rollo bolivia en bolivia cuénteme rodolfo porque usted quiere liberación que pasa en tu vida de qué sufres dos años que estoy hacer por un trauma me dio una nemonía una enfermedad que estaba con dos meses sin medicación y siempre me faltaba el aire y estaba siempre en trauma porque estaba muy mal y bueno ahí es donde yo acepté al señor y desde ese entonces me vino o más antes me vino como una ansiedad una depresión me atacan mucho los nervios el estrés tengo muchos problemas desde ese entonces me he ido enfermando muchos medicamentos más que todo lo que me dicen que me entraba una ansiedad y por eso mismo pasó quiero decirle para poder servir al señor ok perfecto qué clase de medicina tomas tu buen nombre para la ansiedad me estaban dando medicamentos pero yo no quise tomar y no lo estoy tomando pero si me si mucho baja mis defensas y me dan mucho antibiótico porque me da gripe y mucho antibiótico bastante antibiótico pasó ahora que tú estás libre que crees que quieres tú hacer con tu vida después que haga liberación que estás libre que crees con tu vida yo le he pedido al señor que bueno me haga libre de todo esto de todas estas enfermedades y quiero servirle entregar mi vida al señor como lo estoy haciendo estos dos años pero quiero ser libre sano de verdad para que yo pueda testificar y pueda ir a hablar a otras personas que están pasando por mi caso y tengo fe que el señor va a hacerme libre hoy si pastor soy dueño de una funeraria acá en mi país y estoy constantemente con todos estos muertos si todo eso lo que también van a ver este vídeo es muy importante un cristiano saber en qué trabaja porque posible hay cosas ahí en el trabajo que está afectándole y no tengo dudas que el trabajo que tiene él porque él todos los días lidia con muertos gente llorando gritando por las cosas así y no tengo duda de que hay hay muchos entes espirituales que entraron en este hombre también por ese acto el trabajo ese ok 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 ahora vamos a empezar la liberación para hermanos todos ustedes van a ver este video después van a ver cómo queda este hijo de Dios como mi suerte de Jesucristo lo libera lo transforma inmediatamente y y y y y y y y y